¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que pienso en la soledad que al repente Sé que lo que llena a mí, que es una ciudad de mí Pero pienso en mí, y cuando tu corazón te contó Sé que lo que llena a mí, que es una ciudad de mí Pero pienso en la soledad que al repente Sé que lo que llena a mí, que es una ciudad de mí Pero pienso en la soledad que al repente Lo gané un día hasta el día Sé que lo que llena a mí, que es una ciudad de mí Sé que lo que llena a mí, que es una ciudad de mí Cada una de las calles, que es una ciudad de mí No hay una ciudad de mí, que es una ciudad de mí ¡Gracias! ¡Gracias!